Nosotros nos enfocamos mucho en lo que fue la parte defensiva para con ellos, vimos mucho su video, nos enfocamos mucho en eso en la defensa, nos vimos bastante desprendidos en cuanto a los últimos dos partidos que tuvimos, el balón roto más, tuvimos más concentración en lo que son los sistemas de juego y debemos continuar sobre la marcha con eso para seguir recuperando lo que es el día a día y la plaza que nos tocan en la lucha de la clasificación. Bueno eso en base a lo que tú me vas a decir, la confianza desde el año pasado, yo la tenía con el coach que nos dirigió antes que Duquela, pero también viene siendo prácticamente lo mismo porque Freddy conoce mi juego también, para nadie es un misterio que el juego de hoy era muy significativo para nosotros en cuanto a la situación negativa que había dentro del equipo, no había actitud, estaban un poquito presionados, claro está, porque como dijo Freddy anteriormente, hubieron unos cambios, andaba la muerte en Jeep como se dice en todos los equipos y no, no, no podíamos dar la oportunidad hoy de que, de que nos mochen la cabeza a nosotros y salimos a buscar ese juego a como de lugar a los sí o sí, como decía Freddy, hoy teníamos que ganar hasta con moldía, porque teníamos que ganar para cuidar lo que es nuestro empleo porque estaba no feo. Bueno los jugadores de la banca, primeramente fue cuando Freddy entró, se hizo una reunión, Freddy prácticamente nos quitó una mochila de piedra de encima, todos veníamos con una presión de dos juegos perdidos de más de 25 puntos y Freddy nos dijo, nos influyó mucho, esto es un juego de error, esto no es que nadie va a hacer errores, esto es el que menos haga errores, tratar de hacer menos errores, tratar de que perdamos menos el balón, tratar de ser nosotros mismos, porque ustedes tienen baloncesto ok, somos un equipo pequeño, pero ahí nos vimos como un equipo grande, nos metimos los cinco al rebote, como él nos influyó eso y eso fue lo que nos dio la confianza, él mismo nos inyectó algo que nos quitó prácticamente un peso grandísimo encima a toditos, incluyendo los jugadores del banco.